Hoy me he encontrado algo curioso. Curioso nivel miare defendiendo los derechos de los pobrecitos perros desaparecidos y que están por ahí sin sus dueños y tal. Ah no, perdón, espera, esto no es. Esto es, lo otro era un anuncio de Maradona en contra de las drogas. Que es que se parece tanto que me lo he confundido. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo y vamos a ver qué ha hecho Lo País. Lo País ha hecho pues esta portada de los tíos casi besándose, poniendo contra la fobia. Pues vale, pues toma ping, ponte un ping, que me da completamente igual. Pero bueno, he visto como muchos progres diciendo es que los fachas que se quejan de dos hombres besándose, es que bla bla bla. En realidad no he visto ningún facha quejándose de esto, pero bueno, los progres eran muy graciosos y he comentado una cosa por Twitter. Si en la portada hubiesen puesto un hombre y una mujer besándose y de texto contra la heterofobia, los progres hubiesen llorado océanos. Me da a mí que la gente, más que molestarse por la foto, se ha enfadado por el texto. Por esta constante matraca de es que todos sois horribles, todos los heteros hay siempre contra esta pobre gente haciéndoles de todo. Fíjate, pobrecicos. Madre mía. Y entonces los progres muy preocupados porque yo pudiese no tener razón en esto han venido corriendo urgentemente a darme la razón y a llorar océanos. Y en esto que ha venido Quetzal muy rápido a decirme en memoria de los 100 millones de momentos de la heterofobia. A lo que le he tenido que responder ¿Me cuentas por qué os inventáis los casos de homofobia como lo es Samuel? Si tanto de esto, pues es que ¿por qué os los inventáis? A lo que él, por supuesto, cambia totalmente de tema. Nunca se centra, nunca razona. El libro negro de la heterofobia. Bueno. Y es gracioso que habléis de micromachismos y luego cuando se habla de algo que afecta a otros solo cuentan las veces. O sea, la heterofobia, si no es en asesinos, no existe, no para él. Ellos que hablan tanto de ceder, de las opresiones y los chistes oprimen porque luego no sé qué. Pero no, aquí solamente esto. A lo que responde, por supuesto, sin venir a cuento y sin tener relación alguna con lo que se está hablando. Dice, ¿y tú como hetero? ¿Cómo de oprimida estás? Quiero oír tu historia, hermano. Le he contestado que oigo bastante esto. Él nega sistemáticamente que no existe la heterofobia. Y bueno, pues encuentro esto de hetero todo bueno para mi huerto. También vemos en el propio Lo País pues artículos como La heterosexualidad es peligrosa. Abolir la heterosexualidad para seguir vivas. Abolir la heterosexualidad. Madre mía, de verdad. Si esto no es heterofobia, si esto no es un fanatismo. Ah, oh Dios mío, todos son peligrosos. Tengo miedo de ellos. Y si no acabamos con los heteros, no seguiremos vivas. Es que literalmente esto es tener miedo a la heterosexualidad. Es que, por favor. Y si ponemos esto así de hetero con una carita de vómito en Twitter, pues nos encontramos con miles y miles y miles y miles y miles y miles de mensajes claramente heterofóbicos, de asco a los heteros. Es que podemos encontrar una cantidad ingente, pero barbaridad. O sea, es que es exagerado. A lo que, por supuesto, responde sin tener relación alguna tampoco con lo que se estaba hablando. Debes estar aterrorizado. Lista de muertos por heterofobia. Cero, vale. Solo es heterofobia si se mata. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Estás diciendo que si el maltrato no acaba en asesoramiento, entonces no es machista, ni es maltrato, ni es nada? ¿Eso es el razonamiento que ve él? O sea, esto es la doble vara de medir. Cuando se lo hacen a ellos, eso y todo es una opresión. Cuando, pues, lo recibe otra persona con la que no se siente identificada, entonces, bueno, que basta. Dice, digo que no existe. Vale, ¿y esto qué es? ¿En serio? ¿Lo del hetero qué es? A lo que empieza a divagar y le digo, a ver, ¿hay heterofobia o no? Y dice, sí. Por fin entiende bien poco algún razonamiento. Es curioso, ¿no? Que Quetzal le cueste tanto razonar. Pero no es sistemática. Bueno, se va a otro tema, ¿no? Para heterófobas, de verdad, las TERF. O sea, si él tiene tan claro que las TERF son heterófobas, ¿por qué negaba desde un principio eso? O sea, al final le he demostrado que efectivamente existe. Y dice, bueno, bueno, pero son las TERF. Yo no, ¿eh? Yo no. Vale, vale. Pues vale, Quetzal. Muy bien, yo qué sé. Y en cuanto a lo de sistemático, ojito con esto, ¿no? Que no es sistemático. Yo estoy mencionando esto, que en un tuit, pues la TERF no existe. Bueno, no existe. Ha de tener una repercusión colectiva para que lo haga. No porque yo odie a los pizzeros, existe la pizzerofobia. Sí, o sea, si tú tienes fobia a los pizzeros, literalmente existe. A lo que yo, pues, he puesto este razonamiento de no existen los aliens. Pues mira, tengo aquí unos tipos que vienen desde la estrella polar. Bueno, pero no existe en un sistema de repercusión colectiva en toda la Vía Láctea. Así que no existe la vida en otros planetas. El tipo comenta, hay que distinguir que algo exista con que sea un problema social. Tú estabas afirmando que no existía. O sea, estabais diciendo, no existe. ¿Qué es lo que parece es no entender? La heterofobia no es un problema social, no constituye un patrón repetido. La homofobia sí que es un hecho generalizado y que ha producido y mantenido durante siglos. ¿Entiendes? Aquí se está hablando de si existe o no existe. O sea, tú puedes decir, vale, existe, pero hasta que Chal ha entendido eso. Fíjate que Chal ha entendido eso. Pues, a ver, puedes decir, vale, sí existe, vale, pero no es algo generalizado, no es algo que te afecte, no sé qué. Pero, pero, no puedes negar categóricamente que no existe. Es que es ridículo. Es que la heterofobia no existe como problema social, vale, las vacas no existen como problema social. Eso quiere decir que las vacas no existen. Es ridículo, de verdad, no saben razonar. La homofobia sí. Comparas un problema inexistente, bla, 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 pues bueno, se piensa que como puede no ser un problema, pues no existe. Pues sí, existe, o sea, si hay casos, existe. Pero vamos a ver si realmente es un problema social o no. ¿Existe la heterofobia como problema social? Estamos cerca o estamos viendo que se va a probar una ley trans que tiene cosas curiosas. Con la ley trans de Irene Montero se podrá sancionar a personas que tengan un piso con hasta 150.000 euros si no quieren alquilar a una persona LGBTIQXYZ. Pero bueno, ¿qué dices tú? Bueno, vale, esto demostraría que hay homofobia y bla, porque hay personas que no quieren tal. Vale, pero tenemos aquí una cosa muy curiosa también en esta ley y es que la ley trans de Irene Montero invierte la carga de la prueba. Es decir, que tú vas a tener que demostrar que la acusación que te están haciendo es falsa. Es decir, si no hay ningún tipo de prueba, o sea, si tú no quieres alquilar a una persona a tu propio piso, entonces esa persona podrá decir que lo haces porque es gay o porque es lo que sea y entonces tú como hetero tendrás que demostrar que esto no es así y si no hay manera posible de demostrar ni una cosa ni la otra, pues vas a tener que pagar la multa. Fantástico. Entonces hay heterofobia, no de la forma que se entiende como la homofobia, ¿no? De gente por la calle persiguiendo y tal, pero sí que está institucionalizada, sí que está en el gobierno, sí que se está legislando en base a eso. Es que este caso es flagrante, es increíble, o sea, se invierte la carga de la prueba, se quita la presunción de inocencia por el simple hecho de ser hetero. ¿En serio no existe la heterofobia? ¿En serio no existe un problema social de, pues, prejuicios contra los heteros, de, bueno, es que los heteros son la fuente de todo mal y se está legislando y se está diciendo constantemente desde el gobierno todo esto? ¿En serio creéis que no? Pues yo creo que sí, yo creo que bastante y que se está legislando muchísimo en base a todo esto. Hay constantes mensajes de lo malos que son los heteros y del peligro social que son. Pues entonces, si entendemos fobia como miedo o rechazo a algo, pues sí, hay miedo, efectivamente, lo hay. Madre mía. Y ahora, en la miniatura, pondré, pues, una pareja hetero besándose, pondré contra la heterofobia, ya veréis, y pondré en el título pues, la heterofobia existe o algo así, y ya veréis cómo aparecerán hordas de progres llorando océanos. Ya veréis. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los patreons, un saludo y nos vemos.